En el marco del inicio de los festejos oficiales de una nueva semana nirivilana, se llevó a efecto la ceremonia de inauguración del mejoramiento del entorno y la plaza de Nirivilo, la que sufrió severos daños producto del fatídico terremoto del 27 de febrero de 2010 y que contó con la participación de autoridades regionales y comunales, más los vecinos de la localidad. La celebración del entrega oficial de la remodelación de la plaza de Nirivilo fue presidida por el alcalde de la comuna Pedro Fernández y el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Sepulveda Espinosa, contándose además con la participación del director regional de Serviu, Omar Gutiérrez Mecina y dirigentes vecinales, comunitarios y ciudadanías del sector. El proyecto permite generar un aumento en la calidad de vida de los habitantes de esta localidad a través del mejoramiento de su plaza, otorgándoles un espacio de calidad para el desarrollo de actividades sociales y culturales. Además, se respetó el valor patrimonial de la zona típica y puso en valor cada elemento de la plaza, algo que también fue reconocido por la presidenta de la Junta de Vecinos. Quien se mostró altamente satisfecho por la inauguración de estos trabajos fue el alcalde de la comuna Pedro Fernández. Junto a la inauguración de la plaza de Nidibilo, se trabaja actualmente en la remodelación de la plaza de Guatemala y en el mejoramiento del parque Jerónimo Lagos, Lisboa.